Hermosa panorámica de Cristo Rey y de la estación del cable de Siloé, estación Lleras Camargo, ya necesitan todos los brillos, necesitan todos los nudos, y vamos a voltear un poco para mostrar la otra estación que se ve, la estrella de Siloé y la estación del cable de Tierra Blanca, hoy miércoles 27 de abril de 2022, a víspera desde que cumplo el primer año del estallido social en Colombia. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube y Siloete en el Facebook.